Venezuela, muy buenos días, información en directo y de inmediato compartimos con ustedes información de interés nacional. Adelante. Y es producto de un conjunto... Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en el gimnasio Teodoro Guayra en el municipio Valencia, donde en este momento se está desarrollando el gran acto de juramentación del equipo político estadal del PSU y de la JPSU. Y de inmediato vamos a escuchar a Robert Zapoleo, enlace estadal del PSU, por acá, por el estado de Carabujo. ...uno de los hombres y mujeres que ellos y ellas consideraron que eran los más aptos para asumir las jefaturas de calle, de comunidad de UVC y que hoy nos encontramos iniciando la instalación y juramentación de nuestras estructuras medias. Nosotros entendemos que el partido es la organización fundamental, la organización política fundamental para garantizar la continuidad de la revolución. Que el partido es la escuela de cuadros para seguirnos formando. Que el partido es el partido en movimiento, el partido donde se agrupan todas las organizaciones sociales, como lo decía el comandante Chávez. Y ayer, capitán, escuchábamos al comandante Chávez en un video donde él nos hablaba de la fuerza moral que tenía nuestro partido, con una masa popular, con su liderazgo y su militancia, pero que esa masa popular se movía al calor de un liderazgo, con orientación política, con fuerza moral, conscientes del saber de dónde venimos, de lo que nos identifica. Y es allí donde también el comandante Chávez, con mucha visión, nos decía que el Partido Socialista Unido de Venezuela iba a ser el referente para todas las batallas que se nos avecinaban. Y el comandante Chávez, gran visionario, no se equivocó, capitán, presidente Nicolás, gobernador Lacaba, porque es el Partido Socialista Unido de Venezuela el que ha estado al frente, vestido con dignidad en cada una de las batallas que nos ha correspondido dar frente al imperio norteamericano. Bueno, en estos días decíamos que es el partido el que estuvo en la distribución justa del combustible, es el Partido Socialista Unido de Venezuela y su juventud los que estuvieron en la distribución justa del CLAP, los que se desplegaron a atender a los con nacionales en nuestras fronteras y luego acá en el Estado. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela el que fue a dar la batalla en tiendita, es el Partido Socialista Unido de Venezuela la mayor y mejor organización política. Cuente usted, primer vicepresidente, cuente el presidente Nicolás Maduro que acá está y nos sentimos orgullosos de hoy, se pueda juramentar nuestra estructura política de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes como la mejor escuela que un joven pueda tener para formarse en el amor en las ideas, el partido donde nosotros vamos a seguir haciendo política con el pasar de los años y nuestro Consejo Político, nuestros referentes morales y guías para seguir en la consolidación de la victoria. Yo quiero leer el acta de compromiso patriótico y revolucionario donde nuestros jóvenes, nuestro partido, nuestro Consejo Político se comprometen en la defensa de la patria, se comprometen en la construcción del partido con nuestros valores socialistas. Los abajos firmantes, integrantes de la estructura de dirección política estadal del Estado Carabobo, nos comprometemos mediante la presente acta, ante nuestros antepasados héroes y heroínas de la patria, ante el pueblo revolucionario y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ante nuestra dirección nacional y estructuras de base, ante el pueblo de Carabobo, a respetar y practicar los principios de dirección colectiva, centralismo democrático y unidad orgánica y política de nuestro partido, así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y bases programáticas del PSU establecidos en el Libro Rojo. Para ello, tenemos el deber de escuchar a nuestras bases y hacer cumplir la voluntad y el mandato popular, acompañar a nuestra militancia y a nuestro pueblo en sus luchas y necesidades más sentidas para alcanzar la mayor suma de felicidad posible. Nos comprometemos a desempeñar con lealtad absoluta, honestidad, compromiso, eficiencia, ética revolucionaria y patriotismo, los cargos y responsabilidades asignadas para ser irreversible a la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, consolidarnos como vanguardia de la revolución bolivariana, que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino de la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria, promover el debate político como ejercicio de formación permanente de nuestros cuadros y juventudes, dar ejemplo moralizador al país y especialmente a las nuevas generaciones, estimular la crítica y la autocrítica como esquema de mejoramiento continuo de nuestros métodos y actitudes, dirigir nuestro accionar a organizar, unir y sumar en la construcción de nuevas y grandes mayorías, trabajar sin descanso y sin reposo para que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela dirija y consolide el triunfo en las próximas elecciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como única garantía de continuar el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Y antes de darle la palabra al gobernador Rafael Lacaba, queremos invitar a nuestra responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a nuestra responsable del Consejo Político, a que firmen el acta de compromiso y con ello sellemos un pacto de lealtad, de amor al pueblo de Carabobo y a toda nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Donde está la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Donde está la chavita de Carabobo! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, compatriota, y ahora vamos a recibir a nuestro camarada chavista, a nuestro hermano gobernador, Rafael Alcobo. ¡Arriba, Carabobo! ¿Dónde están los chavistas carabobellos? ¡Bienvenido, Diosdado, a la Tierra de Libertad, Carabobo! Carabobo, siempre Carabobo, con toda esta gente bonita, con toda esta gente bella, con toda esta gente revolucionaria, con toda esta gente leal, con toda esta gente restiada, y con toda esta gente vergataria, que somos los chavistas carabobellos! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a Erika, mi hermana Erika Faría, Robexa! ¡Vamos, vamos a darle un beso a Erika! ¡Ese es mi pana de tantos años! A toda la gente de nuestra dirección regional, a todos los integrantes, a los alcaldes, alcaldesas, vamos a darle un aplauso a nuestros alcaldes y alcaldesas, que le están echando pierna día y noche. Yo, miren, si se me va un momentico la fuerza de Diosdado, tú sabes que los vampiros los operan, los pican, pero se necesitan cinco o seis horas para recuperarse. Ya yo me recuperé, ayer me picaron, pero aquí estoy. Pero, oye, yo lo digo por si a la moja. ¡Que viva Puerto Caballos! ¡Que viva Valencia! ¡Que viva Canavajo! Bueno, camarada, miren, hoy es un evento importante, importante, importante. Es un evento importante porque estamos comprometiéndonos con algo sublime, con algo fundamental para nuestro futuro. Son los compromisos que los revolucionarios hacemos con la patria y los compromisos que hacemos con nuestro presidente Maduro y nuestro partido. Venezuela tiene que saber, la comunidad internacional tiene que saber, que en cada rincón de este maravilloso Estado, siempre va a haber un chavista decidido a defender el legado del comandante Chávez y a defender a Maduro al costo que sea, al costo que sea, Diosdado. Porque vamos a defender nuestra revolución, porque tanto nos ha costado, hermano. Yo venía hablando con el capitán Diosdado Cabello que, sin duda alguna, es uno de los personajes más importantes de la historia de la revolución bolivariana. Por su lealtad, por su lealtad, su compromiso, su valentía y su claridad política. Y todos te lo reconocemos, Diosdado. Todo, todo chavista reconoce al capitán Diosdado Cabello como un factor fundamental de esta revolución. Y al frente tuyo aquí, aquí en Carabobo, como hace 201 años, la patria va a estar segura. Porque somos los mismos hijos de Bolívar y de Chávez los que vamos a salir para la calle a defender esto. Así que, por ahí andan los escuálidos, creyendo en pajaritos preñados. ¿Van a volver los escuálidos? Mira, estamos en televisión, ¿verdad? ¿Ah? ¿Estamos en vivo? Ajá. Ya va, mire. Ajá. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Cámara, 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 cámara. Mire, me están viendo en toda Venezuela, Diosdado. Me están viendo en toda Venezuela. Le voy a volver a preguntar a las... A las amiguitos que vinieron hoy para acá, que no somos muchos. No somos muchos. La gente que está montada por la parte de afuera, encima de los bloques, eso pa' ver. Ahora, le voy a volver a preguntar. ¿Van a volver los escuálidos? ¿Van a volver los escuálidos? No van a volver, ni volverán jamás, mientras estemos los patriotas y los revolucionarios al frente de esta revolución en el Estado Calabado, en toda Venezuela, con Diosdado, con Nicolás y con toda esta gente que está dispuesto a darlo todo. Dios bendiga al PSUV, Dios bendiga a los revolucionarios, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Diosdado, que viva el PSUV, y que viva el Magallanes. ¡Con ustedes, Diosdado Cabello Rondón! ¡Con ustedes, Diosdado Cabello Rondón! Yo no me quedo en la casa, pues al comparte me voy Voy a defender la puerta en el valle del polmón Yo no me quedo en la casa, pues al comparte me voy Voy a defender la puerta en el valle del polmón San Benito, échate un palo Y canta con alegría, que en Montatán Los amores ya resuenan por la vida San Benito, échate un palo Y canta con alegría, que en Montatán Los amores ya resuenan por la vida San Benito, échate un palo Y canta con alegría, que en Montatán ¡Vámonos! 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 Voy a decirle a caray, el de las mujeres lindas, que con mi diabético que niña es lo más temorilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. ¡Vámonos! 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 Con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto Que se aflorice a Sevilla Para defender la puerta Es decir, la tierra mi ciudad Deciman cascarasquero El tejedor de alegría Deciman cascarasquero El tejedor de alegría Por la patria Por Bolívar Por Chávez Por Carabobo Por el PSUV Por Nicolás Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el baile de bobo Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el baile de bobo Voy a ver mi disorder Por la patria En el baile de bobo Por Ipañal Lo espantado ¡Ajejé! Veo Ven, ven, ven luko Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven O revenue ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Cava! ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva el PSUV! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Carabobo? ¿Cómo está la moral en Carabobo? Bueno, qué emoción estar aquí en Carabobo. Saludarlas, saludarlos con mucho afecto, mucho respeto. Saludar a los compañeros y compañeras del Consejo Político. presentes del equipo político estadal de la JPSUV, pero sobre todo saludar a los militantes y a las militantes de base del poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido nosotros debemos cuidarlo, cuidarlo como se cuida un hijo, una hija, por muchas razones. Es una fortaleza que debe constituirse inexpugnable para cualquier sector opositor, bien sea interno o externo. Hemos venido avanzando en un proceso de renovación de autoridades del partido a los niveles de base. ¿Dónde están los jefes de calle aquí? Jefes de Comunidad, los jefes de VCH, jefes. Bueno, ustedes son los jefes, en verdad, son las jefas. Los jefes de calle, jefes de Comunidad, jefes o jefes de VCH son los verdaderos jefes de este partido. Fueron electos en un proceso extraordinario que ordenó nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y fue muy claro, vamos a la renovación del partido, de las autoridades, pero vamos desde las bases auténticas de nuestro partido. Por eso la legitimidad que tienen jefes de calle, jefes de VCH, jefes de Comunidad, es auténtica. Nadie puede discutirla y se convierten ustedes en los verdaderos jefes del partido socialista unido de Venezuela. Dentro de toda esa, dentro de toda esa tarea de la renovación, ahora nos toca juramentar en el día de hoy al equipo político estadal de nuestro partido. Nos toca juramentar al Consejo Político de nuestro partido. Nos toca juramentar a la dirección estadal de la JPSUV. Y nos toca juramentarlo porque para nosotros un juramento lo tomamos como aquel juramento del comandante Chávez, del MBR 200. Como lo tomamos como el juramento del padre Bolívar allá en el Monte Sacro. Es el juramento de compromiso, de obligación moral, de asumir la responsabilidad de las tareas que nos dé la revolución. Yo debo decir, hermano gobernador, que Carabobo difícilmente me corrige Saúl y me corrige Iris, pero probablemente no hay un Estado de Venezuela, no hay. Donde el movimiento originario del MBR 200 tenga tantos recuerdos y tanta participación como el Estado de Carabobo. Compañeros y compañeras que estuvieron con nosotros desde hace años, muchos años, aquí inclusive asesinaron a cuatro jóvenes universitarios. Los fusiló el gobierno de Salas Romero. Ojalá se volviera a abrir esa investigación, Saúl, llevarla a la Asamblea Nacional para que haya justicia contra aquellos que asesinaron a esos jóvenes y contra los responsables que lo ordenaron. Porque los asesinaron, los fusilaron, jóvenes que participaron aquel 4 de febrero. Y uno siente por Carabobo ese amor del comandante Chávez hacia Carabobo. Yo les voy a decir, cuando el comandante Chávez, el 4 de febrero o el 3 de febrero, salió en la operación Ezequiel Zamora, el sitio al cual se dirigió fue a Carabobo. Se instaló aquí en Carabobo y de aquí de Carabobo salió para Caracas. ¿Por qué? Porque esto es una carga de energía. Aquí nació la patria en Carabobo. Aquí hay fuego sagrado de los libertadores y las libertadoras de la patria. Está aquí en Carabobo. Por eso nos alegra mucho estar aquí en este hermoso acto de juramentación, de asumir la tarea, el compromiso. Ustedes saben, y es bueno recordarlo, nosotros no nos estamos enfrentando a los batequebrados de Primera Justicia, a Voluntad Popular, a ADECO. No, no, no. Nosotros nos estamos enfrentando y debemos tenerlo muy claro, al enemigo histórico de los pueblos que buscan su liberación, que es el imperialismo norteamericano. Y el imperialismo norteamericano es insaciable. El imperialismo norteamericano no descansa, no se rinde y es arrogante, carece de escrúpulos. Y ellos fijaron su vista sobre Venezuela, porque en verdad Estados Unidos no le quiere comprar petróleo a Venezuela. Estados Unidos le quiere robar el petróleo a Venezuela. Se lo quieren arrebatar como lo hicieron durante más de 100 años. Entonces ellos están empeñados, ensañados, obsesionados con nosotros, con Venezuela. Conmigo, con el presidente Nicolás Maduro, pero también contigo, 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 con todo aquello que no esté de acuerdo con él. Miren, con el pueblo, contra el pueblo. Nosotros, cuando hablábamos del imperialismo, mucha gente decía, no vale, ellos no son así, no vale. Le van a seguir echando la culpa al imperialismo. El imperialismo existe y es perverso. Y el imperialismo tiene la callo adentro y afuera. Tiene países o gobiernos de países que son, están a la orden de ellos. Nosotros hemos sido un laboratorio. Cada experimento que hace el imperialismo para salir de la revolución, lo que nos ha hecho es fortalecer, nos ha llenado el alma y el espíritu para seguir luchando para no rendirnos. Esa es una tarea del Frente ESB de las amenazas de todos los días, sanciones, bloqueos. Ese es un frente. El otro frente es el electoral. En poco tiempo, cuando llame el CNE, va a haber elecciones. En cualquier momento, las que tocan son, según el cronograma, son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados, hermanos y hermanas, que no nos agarren fuera de base. Que cuando nos toque o nos llamen, nosotros digamos presente y en esas elecciones vuelva a ganar la revolución, vuelva a ganar la patria, vuelva a ganar el chavismo. El partido va ahí y ve cuál es la tarea inmediata que tenemos, hermano Rafael, compañeros de la dirección estadal del partido. La conformación del 1x10 electoral. Pero en verdad un 1x10 no coba, no mentira. No puede un jefe de VCH permitir que haya mentira en la conformación del 1x10 de su VCH. No puede un jefe de calle permitir que haya mentira en su calle. No puede un jefe de comunidad permitir que alguien anote 10 y sea mentira. Si son 2, que sean 2. Si son 4, que sean 4. Si son 30, que sean 30, pero que vayan a votar por la revolución bolivariana. No puede el equipo de los equipos municipales, no pueden los equipos estadales permitir que haya una lista chimba. Que alguien diga, yo tengo 50 solo para decir, tengo 50. Y el día de la votación, ni él va a votar. Ni él va a votar. Hay que tener cuidado con eso. Seamos estrictos, severos, revisemos, chequeemos. Todos los jefes de calle y de comunidad van a tener acceso a la información de su calle. Y ellos van a poder chequear. Diosdado Cabello vive aquí. Epa, la patrulla de Diosdado tiene este gentío. Y yo tengo que llamar a Diosdado y preguntarle. Miren, ven acá. ¿A quién tienes tú en tu patrulla? Del 1 por 10. ¿Estás seguro que van a votar? Sí, se comprometieron. Y hay que tocarlos. Hay que llamarlos. Hay que sentarse a hablar con ellos, ¿ves? No dejar esto al azar. Este partido tiene una gran organización. Una gran estructura. Debe servir para ganar elecciones, pero también debe servir para hacer una revolución. Para construir el socialismo bolivariano, el socialismo de Chávez. Acompañar al hermano presidente Nicolás Maduro en la dura tarea que le está tocando. En el trabajo que está llevando a cabo. Porque cualquiera cree, cualquiera puede pensar y hablar, opinar, criticar sin ponerse en los zapatos a los demás. Pónganse en los zapatos de Nicolás un día y comienza a administrar este país que ayer tenía o anteayer 100 dólares y hoy tiene uno. Uno. Conciencia tiene este pueblo. Y nos ha ayudado. Y va a seguir ayudándonos porque conciencia tiene. Ahora, al frente de esta lucha es imposible salir si no es en el marco del socialismo. Ustedes escuchan. ¿Cuál sería su programa? No, yo soy liberal. Yo soy libre mercado. Yo hago la propuesta para que los empleadores voten a quien ellos les dé la gana. No. Aquí hay un gobierno revolucionario. Aquí hay una revolución que se preocupa, que hace esfuerzo todos los días por salir adelante todos juntos. Aquí entramos juntos y si algún día dentro de 300 años salimos, saldremos juntos. Pero nos mantenemos unidos en batalla, en victorias, en lucha. Siempre, siempre unidos. Unidos. Yo le pido a la dirigencia del Estado Carabobo, hermano gobernador, compañera Robexa, a los compañeros alcaldes, alcaldesas que están presentes, que hagamos un esfuerzo de sumar, hagamos el esfuerzo de organizar y hagamos el esfuerzo de unir toda la fuerza revolucionaria para lograr las victorias que tengamos por delante. Miren, no hay nada más bonito y no hay nada que le tenga más terror la oligarquía que cuando ve el pueblo chavista en la calle. ¿Qué han dicho ellos de la marcha del 4 de febrero? Calladitos. No han dicho nada. Se les metió el rabo entre las piernas. Porque cuando ellos ven al pueblo en la calle, saben que ese pueblo está ahí para defender la revolución, para defender el socialismo, nuestra constitución, al compañero Nicolás Maduro, y para informarle al mundo entero que aquí estamos restiados con la revolución bolivariana. para informarle al mundo entero que no volverá más nunca la derecha perversa a gobernar este país. Juramentarse, hermanos y hermanas, no es cualquier cosa. Yo lo he dicho y lo repito aquí, no es el juramento que uno dice en la casa, no, por Dios y mi madre, yo no fui. No es ese. ¿Quién agarró esto? No, yo no fui, por Dios y mi madre. No es ese juramento. Es el juramento de Bolívar. Es el juramento del compromiso auténtico. Así como hoy estamos nosotros juramentando a estos compañeros, hay muchos compañeros que no están ahí, pero merecen estar. Pero no puede haber 300, 500, ¿ves? Entonces, uno es responsable de la tarea que le den. Uno debe asumirlo como es. Quien no pueda, levante la mano y diga, yo no puedo. Yo no puedo, pues. Quien no quiera, diga eso y del espacio al que sí quiera, al que sí pueda. Cuando yo digo sumar, cuando digo organizar, cuando digo unir, tiene que ver con llamar a los compañeros y sentarlos, pum, pum, venga acá, vamos a trabajar juntos. Ese equipo político del Consejo Político es una poderosa herramienta de trabajo para ayudar en la gestión y al partido. Se supone, se supone, no, es así, que toda la experiencia de esos compañeros están a la orden de la revolución. Este equipo de la JPSUV, bueno, es como decir el combustible, pues. Ningún joven puede andar ahí, perdónenme el término, apendejado, o apendejada, para no decir otra cosa. Tiene que estar en primera línea de batalla, sin que lo llamen, sin que lo inviten, sin que le digan nada y tiene que estar la juventud organizada. Y aprender la disposición a aprender tiende uno cuando es joven a creer que se la sabe toda, que nadie más sabe más que uno. Y no es así. Y al equipo político estadal es la suma, la convergencia, de juventud, de experiencia, de fuerza política, de reconocimiento, de unión, de lealtad, de lucha, de batalla y de victoria. Es el equipo perfecto para nosotros seguir adelante. Es el equipo que Carabobo tendrá en los próximos tres, cuatro años hasta el nuevo congreso del partido. Es el equipo responsable por asegurar la victoria de la revolución aquí en las próximas elecciones. Es el equipo que garantizará que Carabobo siga siendo territorio chavista. No tengo dudas que eso va a ocurrir así. No tengo ninguna duda. Mientras ellos están divididos, nosotros tenemos que mantenernos unidos. Mientras ellos están en una marcha, amargados, peleando como estamos nosotros, alegres, felices de militar en la revolución. Es el carácter de los chavistas y de las chavistas. Si a usted le piden, usted es militante de nuestro partido, porque ustedes saben que existen compañeros que andan por allí por alguna circunstancia disgustados. Ayer yo puse un video del comandante muy oportuno en el programa. Que uno, el militante, el revolucionario, puede disgustarse por alguna razón en particular. Ah, pero no puede llegar a darle la razón a la oposición. No puede andar con el mismo discurso de la oposición. No puede darle una puñalada al compañero presidente Nicolás Maduro con críticas sin sustento de ninguna naturaleza, con ataques sin ningún tipo de fundamento y sin tomar en cuenta la realidad política que estamos viviendo. Hermanos y hermanas, Estados Unidos no nos ha quitado ni una sola sanción. Ni una. Ni una sola sanción. Sigue persiguiéndonos, sigue bloqueándonos y sigue tratando de robarnos nuestro dinero. Ellos, el Reino Unido, Portugal, España, quieren nuestra riqueza. Aquí estamos nosotros y la revolución para decirles, si la quieren, tienen que pagar. Tienen que pagar y tienen que pagar lo que el precio justo, no lo que ellos les dé la gana, porque lo que ellos quisieran es robárselo. Este partido está aquí para asegurar eso y lo aseguraremos nosotros con cada victoria que tengamos en el campo electoral. Yo les voy a pedir en este juramento, compañeros del equipo político estadal, compañeros, compañeros de la JPSUV, compañeros del Consejo Político, que seamos y hagamos un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por ser como nuestra militancia. No nos alejemos de la militancia de base. Nosotros estamos aquí gracias a esa militancia de base. Nosotros nos debemos al pueblo que está en la calle, al pueblo que le duele, que padece y nosotros estamos obligados a ser como ese pueblo. ¿Ustedes conocen en este documento, el libro rojo? Desde el inicio del partido, aquí están la declaración de principio desde el Congreso Fundacional, los estatutos de nuestro partido con las modificaciones que ha tenido, con las reformas que ha tenido, las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del PSUV. Este es nuestro manual principal de trabajo que deben tener los compañeros y compañeras de los distintos equipos que vamos a juramentar, que debe ser del conocimiento de toda la militancia, así como nuestro comandante Chávez, ustedes recuerdan cuando se aprobó esta constitución, ¿verdad? Que el comandante Chávez la sacaba en todas partes y el pueblo leyó la constitución y el pueblo ya no se dejaba engañar, todos sabían cómo era la cosa. Así tiene que ser el libro rojo de nuestro partido. Esta semana nosotros vamos a aprobar las tareas en el partido, vamos a discutir y aprobar las tareas del equipo político estadal, las tareas del Consejo Político y las tareas de la JPSUV en el despliegue, en la calle, en el terreno. Pero yo quiero entregarle a los compañeros y compañeras como símbolo de este hermoso acto nuestro libro rojo. Compañera de la JPSUV, tenga usted. Compañera del Consejo Político, tenga usted. Hermano Gobernador, tenga usted también. ¿Estamos listos para juramentarnos? Tenemos clara la tarea, sabemos nuestras obligaciones, nuestro compromiso. ¿Sí o no? Vamos a juramentarnos y levantemos la mano izquierda, la que está ahí al lado de nuestro corazón. es el juramento lo que están los jefes, ustedes son los jefes de ellos, juraméntese con ellos y exíganle con ellos. Este es el juramento de nosotros el 4 de febrero. Algunos de los que están aquí seguro ya lo han escuchado, pero es el reglamento del compromiso por la patria, por la revolución, compromiso con Bolívar, con Chávez. Vamos todos, pues. Levantemos la mano izquierda, que se escuche, que lo escuchen, si hay algún escuálido viendo esto, que lo escuche, para que se venga con nosotros. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi vida, juro por mi honor, juro por ellos, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad de los poderosos y del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, parte del equipo político estadal, yo, parte del consejo político del estado Carabobo, yo, parte de, yo, parte de la dirección de la JPSU en Carabobo, juro por Bolívar, juro por la patria, juro por Chávez, juro por la juventud, juro por el futuro, que cumpliré y haré cumplir los reglamentos, principios, bases programáticas, código de ética de nuestro partido y lucharé incansablemente por lograr las victorias que tengamos que luchar y juro construir el socialismo bolivariano y chavista, lo juro, lo juro, lo juro, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Carabobo, que viva la Cava, que viva el PSUV, independencia y patria socialista, hasta la victoria siempre. En compañía de la militancia de la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región y del primer vicepresidente del partido Yosgado Cabello se desarrolló el acto de juramentación del equipo político estadal del PSUV y de la JPSUV en el estado Carabobo. Con estas imágenes de alegría de la militancia revolucionaria nosotros le pedimos este contacto informativo hacia Caracas. Adelante.